Poema Geniagra, cuarta parte, su umbra Adelante alma mía, allí junto al peligro está la boca de la cima profunda Fe, valor, osadía, fe, valor, osadía Ya el pie resbala en la moscosa roca Ya la lluvia iracunda me fue en la frente Este es mi sinaísla impagante, este es mi oreja ardiente Adelante, adelante, qué hermosa caverna Qué espantoso ruido, aquí tiene en su nido La oscuridad eterna, el torbullino airado La fragorosa espuma, el aquilón helado La sofocante y cegadora bruma Adelante, adelante, allá en el fondo la sombra es más intensa El rugido más fuerte, la atmósfera más densa Y más cerca al espíritu de la muerte Allí está el hondo santuario en que se oculta el dios de la terrible catarata Cómo llegará él En arco enorme, que en vórtices vivientes se sepulta Sobre mi frente pálida tendida Cual bóveda de plata Pasa la mole rápida y deforme De la corriente al baratro impelida Bajo mis pies se escapa La desvaluosa peña que sirve Artera y la llena se escapa La muerte y su vida es escondida El vértice se adueña de mi turbada mente Ni un paso más y termino la vida Canto genial Cuarta parte, su humbra Autor, Juan Antonio Pérez Bonalde Voz de Poima En septiembre 2013 Municipio Carrizal El estado bolivariano de Miranda En República Bolivariana de Venezuela